El hipócrita y despreciable Arismenti decía que os engañaba y que la presunción y el orgullo dirigían mi voz desde las orillas del Magdalena. Ya veis y he cumplido mi promesa después de dejar sus misas al rey gozando de su antigua felicidad las hermosas provincias del nuevo reino de Granada. Buscad ahora mi conducta y conoced vuestra situación. Habitantes de Margarita, sé de todos los pormenores de vuestra revolución y conozco las infames que las han causado. Estos mismos por la mayor parte os abandonan a vuestra propia suerte como cobardes que son al momento que me he aproximado y huyen a la sola idea del riesgo de las aminadas. Ha ratificado sin embargo el juramento que hizo el 17 de noviembre y no hay duda que tendrá ahora un buen éxito entonces cuando en 10 acciones campales abrió la formidable fuerza del general Morito. 3.000 republicanos que admirando al mundo por su constancia y dolor se halla en el línea con las armas en la mano decididos a resistir a todo trance las pretensiones y choques de la piranía la margarita podrá decidir a resistir el trance y pretensiones y choques de ustedes pero no se da reducir las cenizas o a ser esclavizada como pretenden el enemigo ha jurado a su exterminio y amenaza que muy pronto vendrá a pasearse por los terrenos gloriosos campos de mar en tal conflicto ella suplica a las naciones imparciales y despreocupada vuelven a fijar su nota en nuestra lucha sin duda será más terrible que la que acaba de sostener y que sirvió de espanto terror y confusión al mismo pueblo que pretendió esclavizar y naciones grandes y generosas no permitáis que la faranje de nuestros adecinos acaben de consumar la obra y dignidad y esterminio que pretenden cubrir con llanto a los sacrificios y moradores de Margarita solo porque quieren ser esclavos de la nación más bárbara y perversa del globo contuélanse de los hombres justos y filantrópicos de este siglo de luches y razón de un pequeño y pobre pueblo que ha sabido dar al mundo cultas lecciones sublimes de sí mismo en el concepto que si se disparan que necesitan para la defensa juran apreciar los cielos y la tierra los ejemplos de valor y gloria que todo el brillo con que se hizo un pirale en el universo poco accederan a los que se preparan para dar al pueblo de Margarita y no habrá sacrificio que no tribute a la justa libertad que en el siglo XIX ha proclamado el nuevo mundo Francisco Esteban Gómez Intimación del Federal de la Universidad con Pablo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!